Fogón, Rajacultía, Nelcy Félix, escuchen bien lo que le voy a decir. Ustedes ven ahí en pantalla, donde ella, al comunicador excelente, muy buen muchacho, a Moisés de Telemicro, ella, por palabras que él había dicho y defender a Raúl Molina, cosa que cada quien tiene derecho a dar su opinión independiente, ella lo llama con un reguero de improperios en el programa del show de Luimi, este le responde y cuando este le responde, ella se autotoma a lo que le manda y lo invita a desafiarlo, lo invita a que se lo diga en su cara en modo desafiante de pelea para verlo. Fogón, escuchen bien lo que te voy a decir. ¿Por qué tú no agarraste a Casimira y le dijiste la hora y dónde se juntan como tú estás desafiando a Moisés? ¿Por qué tú no le dijiste a Casimira, verdad? Porque sabes que Casimira tiene los pantalones, tiene esas rajas así bien derechitas y te dice la hora y dónde, para desgraciarse contigo donde tú quieras, cuando tú quieras. Pero tú lo haces con Moisés, ¿tú sabes por qué? Porque es hombre y sabes que las leyes defienden a la mujer en violencia de género. Lo hiciste conmigo y me dijiste improperio, que ahí están las grabaciones, el pueblo la ha escuchado. Escuchen la nota desafiante de May Félix y luego le voy a decir cuál ha sido mi reacción. Escuchen la nota de voz con lo improperio y provocativa. Mira, buen mamá, huevo, ¿qué es lo que tú estás diciendo, coño? Tú eres loco, coño, hijo de la gran puta. Vete a meter con la semilla, coño, y conmigo no te metas, coño. Que yo nunca he hecho complicidad con nadie, mamá, huevazo, coñazo. El pueblo la ha escuchado, pero conmigo tampoco te salió, porque yo si te tengo, tú denuncia ahí. Por si me ve un día por ahí y piensa volarme, ahí está tu querellita. Ahí está, y aquí están los documentos, aquí está todo. Por eso, como tú primero es loca. Y trata que yo no ande con Casimira, ni que ande con mi hermana Yajira. Sí, Yajira, la hermana de allí le da mejillas, que es mi hermana. Que esa tampoco, esa tampoco, esa tampoco va de ahí a ahí, con su reja derechita ahí. Porque es que es muy atrevida, tú no aguanta presión. Aquí hay una cuanta paginita, porque tú no eres comunicadora, tú eres paginita. Que hay que ponérsela, hay que montársela clara. Porque a mí no me cuento el abuso. Moisés, como no es el formato de él hablar como yo hablo, eso fue lo que él te quiso decir, lo que yo estoy diciendo, y más allá. Pero, como los muchachos, que se maneja diferente, pues no te lo digo. Pero yo sí te lo digo aquí, porque este es que es asonarte. Para que sepa que usted tiene que buscar su set, que usted no es de estos medios. Usted llegó ahora, y mi background, revísalo. El que no lo ha revisado, porque ella sí sabe. Son 20 años que tengo en este negocio, en televisión, en radio, producción. En este negocio. Con los dueños del circo trabajé. AME 47. NEON 89. Power 103. Canal 25. Productor. Locutor. Presentador. Soy todo junto. Soy el Bob Bonny de este negocio. Yo sí tengo el respeto. Y nací en esto. Tú no tienes a esto. Sigue por el barrio. Y tengo ahí a este niño, al de Ritmo 96, Alberto. Alberto, voy contigo mañana. Sazonando a los Famosos. Suscríbete a mi canal, Sazonando Radio Show. Suscríbete a mi Instagram, Sazonando a los Famosos. Y Sazonando Radio Show. Hansel Lantegua. No se diga más. 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 Gracias.